Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes de la carrera de agronegocios. Mi persona, Natalia Aguirre, directora de la carrera de agronegocios, les da la más cordial bienvenida y agradezco su presencia en esta noche para que puedan ser partícipes de la jornada de orientación de la carrera, la cual les permitirá justamente conocer un poco más, conocer a quienes estamos de frente en la carrera, así como también conocerse con sus compañeros y sobre todo tener clara la información acerca de lo que están estudiando, sí, lo que tiene que ver con su perfil profesional, lo que tiene que ver con su campo ocupacional, así como también cuáles son las materias y lo correspondiente a cuáles, cómo tienen que cursarlas, el tema de prerequisitos que también es muy importante para que ustedes puedan justamente culminar con éxito su carrera profesional. Les doy la más cordial bienvenida, pues, y me permito presentar la agenda para el día de hoy, ¿sí? Dentro del objetivo de la jornada se encuentra informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer la decisión de formación en la universidad técnica particular del coche. La agenda para esta noche, en primer lugar, tenemos un saludo de bienvenida y presentación de la directora de la carrera y del equipo de calidad, así como también tenemos una actividad con nuestro estudiante Mario, que nos acompaña el día de hoy, que se presentará a ustedes y les contará un poco acerca de la experiencia que ha tenido estudiando la carrera de agronegocios en la universidad técnica particular del coche. Asimismo, tendremos brevemente la discusión del perfil de ingreso, malla curricular, perfil de egreso, campo ocupacional, y luego tendremos una actividad interactiva con ustedes para que nos cuenten acerca de sus expectativas, acerca del siguiente periodo académico y acerca de toda su formación profesional en la carrera. Tendremos una síntesis general, por supuesto, una encuesta de satisfacción de esta jornada que tendremos hoy en la noche, un foro de preguntas y finalmente conclusiones y cierre de la jornada. Bueno, en primer lugar, me presento nuevamente. Mi nombre es Nathalie Isabel Aguirre Padilla. Actualmente estoy a cargo de la dirección de la carrera de agronegocios de la modalidad abierta de la Universidad Técnica Particular de Loja, y en esta noche me permito dar la más calurosa bienvenida a todos quienes se dieron cita para formar parte de este evento el día de hoy, que es de vital importancia para solventar sobre todo sus dudas. Me he permitido compartirles una imagen que dice que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Y gracias a ello, también me permito felicitar a ustedes porque han tomado la decisión de empezar a estudiar. A lo mejor ahora ustedes lo ven lejos a la culminación de su carrera, pero realmente el tiempo pasa rápido y si lo sabemos aprovechar, pues bienaventurados seremos en lograr una licenciatura en agronegocios y sobre todo pues aportar al desarrollo de la producción y del sector agroproductivo como tal en nuestro país. Así que tengan todos una cordial bienvenida a esta, su Universidad Técnica Particular de Loja, y por favor, cualquier pregunta, vamos a darles el espacio correspondiente al final de la charla, ¿sí? Bueno, dentro de mi formación profesional, pues voy a hacer una breve síntesis. Soy economista, también soy ingeniera en contabilidad y auditoría, tengo una maestría en economía y administración agrícola, he trabajado en la Universidad Técnica Particular de Loja como becaria de investigación, también trabajé como técnica de proyectos en el gobierno municipal de Loja, fui docente de la carrera de economía de la Universidad Nacional de Loja, y actualmente formo parte del equipo docente de la UTPL en las carreras de agronegocios, gestión ambiental, agropecuaria e ingeniería ambiental también. A continuación, voy a presentar al equipo de calidad, que también es una parte muy importante de la carrera, y que realmente, pues, es parte fundamental, porque revisamos con el equipo de calidad lo que tiene que ver con su material, con el material de absolutamente todas las materias que ustedes reciben, así como también estamos siempre pendientes de que la calidad de la educación esté presente en todas las asignaturas. Bueno, en este caso, pues, el equipo de calidad lo conformamos cuatro personas, Natalia Aguirre y, obviamente, mis compañeros Joana Briseño, docente, igualmente del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad, Humberto Vinicio Carrión, también docente del Departamento de Ciencias Biológicas, y Jefferson Rodrigo Lazo, también docente del Departamento de Ciencias Biológicas. A continuación, voy a permitirme darles un espacio a mis compañeros para que ellos puedan justamente presentarse a sí mismos, para que ustedes los puedan conocer un poco más a fondo, y puedan saber que también pueden contar con ellos en cualquier momento que sea necesario. ¿Sí? Joana, por favor, adelante. Muchas gracias, Nati, por la presentación breve. También quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectados. Para mí es un gusto poder estar en esta noche de intervención y también de poder introducir un poco a las preguntas y a las inquietudes que cada uno de ustedes puede tener. Recordemos que al inicio, pues, las dudas siempre van a estar presentes y qué mejor que nosotros como equipo de calidad podamos resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Mi nombre es Joana Paula Briseño Salas, soy magíster en desarrollo y desarrollo local sostenible. Trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, tanto en la carrera de agronegocios como de gestión ambiental, que pertenece al área biológica. Bueno, reitero mi agradecimiento y también, pues, les doy la bienvenida a todos los participantes que se encuentran conectados en esta noche. Perfecto, muchas gracias, Joana. Adelante, Vinicio. Muchas gracias, estimada Natalia. Muy buenas noches con todos los estudiantes. Mi nombre es Vinicio Carrión Paladines. Soy su profesor de sistemas de producción forestal en este primer ciclo. Soy ingeniero forestal de profesión. He tenido la suerte, pues, con el esmero que siempre nos ha caracterizado a todas las personas, ¿verdad?, de tener en primer término una maestría en impacto hospital de la Universidad de Málaga. Luego obtuve otra maestría de investigación en agroecología por la Universidad de Córdoba en España. Y tengo mi título de PhD, philosopher doctor, el PhD que se conoce comúnmente en análisis de ecosistemas por la Universidad de Jaén. En este contexto, pues, yo también me sumo a las palabras de las compañeras del equipo de calidad, pues, a darles la bienvenida y a felicitarnos por este paso tan importante, tan de mucha responsabilidad que conlleva el realizar unos estudios universitarios. Más que todo en una carrera que es innovadora, una carrera muy nueva, que tiene mucha potencialidad, como es los agronegocios. En ese contexto, durante todo este ciclo académico y también, pues, durante todos los otros ciclos, durante, con todos mis compañeros del plantel académico, pues, estamos dispuestos no solamente a ser un doctor, a dar la parte académica, científica, sino también, pues, pueden contar con nosotros en términos de acrecentar también nuestra personalidad, nuestra cultura. Sin más, pues, les doy nuevamente la bienvenida y disfrutemos de esta noche. El objetivo es de que ustedes conozcan un poco más de nuestra carrera. Perfecto. Finalmente, estimado Jefferson. Buenas noches, Natali. Buenas noches, estimados estudiantes. Gracias, Natali. Primeramente, presentarme. Mi nombre es Jefferson Rodrigo Lazo Acaro. Soy de profesión doctor veterinario. Tengo también una maestría en ciencias de la educación. Bueno, básicamente, yo me desarrollo en la parte técnica. Soy técnico y administrador de la Estación Agropecuaria de la UTPL, donde llevo mi mayor parte de funciones. También felicitarlos a cada uno de los estudiantes que nos acompañan esta noche. Y agradecerles por confiar en la UTPL para ser la formadora en su vida profesional. Creo que es el anhelo de todos, ¿no? Que estas actividades se puedan desarrollar de la mejor manera. Y, por ende, puedan ustedes llegar a feliz término de aquí a seis meses. Y, como lo dijo Vinicio, en cada uno de los ciclos que vaya escalando. Muchas gracias por permitirnos a la UTPL ser la formadora en la parte académica de cada uno. Gracias. Perfecto. Gracias, Jefferson. Así, estimados estudiantes, hemos presentado, nos hemos presentado a los cuatro compañeros que conformamos parte del equipo de calidad, que verificamos que, y estamos siempre pendientes de que todo el servicio educativo que le presta la universidad como tal, pues sea de calidad y esté a la mano de todos. Asimismo, quiero referirme a que los cuatro integrantes del equipo de calidad también somos, vamos a ser sus docentes, o algunos somos sus docentes, como, por ejemplo, Vinicio, que es docente de primer ciclo. Así también, por ejemplo, Joana será su docente de desarrollo comunitario, mi persona de cadenas de valor agroproductivas, Jefferson de buenas prácticas, pecuarias y animales, y Vinicio también de buenas prácticas agrícolas y forestales. Así como ustedes saben, nosotros somos parte de su formación profesional y por eso mismo estamos pendientes de que todo esté bien. A continuación, pues en la actividad de Conociendo a Nuestros Estudiantes, hemos invitado el día de hoy al compañero Mario Solórzano. Él es el compañero que está cursando ya cuarto ciclo de la carrera. Es uno de los, es la primera corte prácticamente de la carrera que ingresó en abril-agosto 2020. Y él, el día de hoy, pues nos va a compartir brevemente cómo es estudiar en la UTPL, cuál es la experiencia que él ha tenido estudiando aquí en la UTPL, y más que todo, cómo ha sabido, cómo ha hecho para combinar la parte laboral, porque actualmente se encuentra laborando, con la parte de los estudios, ¿sí? Esa parte nos va a compartir en esta noche el estimado estudiante Mario Solórzano. Adelante, Mario, por favor. Hola, buenas noches con todos. Estimados profesores, un gusto volverles a ver al ingeniero Vinicio, estimada Natalie, y nuevos profesores y tutores que estarán comiendo con nosotros. Estimados compañeros UTPLinos, es un gusto, me han dado esta oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. Realmente, la universidad UTPL para mí fue en algún momento adecuado. Un, se puede decir que la encontré justo en el momento que más necesitaba, porque justo estoy en un proyecto agrícola, en el cual no tenía la experiencia agropecuaria ni de campo, un poco lo administrativo, pero de repente apareció esta carrera, como les digo, me motivó, me ha ayudado a complementar mucho en el campo, con experiencia, puedo ahora tratar a unos técnicos, los ingenieros de campo, puedo discutir, puedo valorar, puedo investigar mucho, y creo que ha sido un complemento muy importante en la carrera de agronegocios, tanto en lo administrativo como en lo agrícola. El buen manejo, la sostenibilidad, encontrar la cadena de valor adecuada, y llegar a encontrar en mi negocio que sea rentable en algún momento. Es muy grato, como les digo, compañeros nuevos que están iniciando esta carrera de gran valor, que no pierdan en algún momento la confianza, porque sí, al inicio cuesta bastante encontrarse, puede decir, la confianza en uno mismo, para poder cumplir, cumplir más que todo con los objetivos semanales, que son las tareas. Les recomiendo algo, tengan la confianza de los tutores, inmediatamente conéctense a todas las tutorías, creen un horario, un calendario semanal, y tienen su tiempo, tienen que aprovechar su tiempo, de alguna manera, hay otras, aparte de la herramienta de LEVA, que nos brinda la universidad, hay la aplicación Canvas, que la puedes tener en el teléfono, y puedes estar a diario conectándote en cualquier momento, contestando un correo en cualquier momento, puedes adelantar una clase también, puedes leer, puedes investigar, y eso te ayuda a que antes del fin de semana, tengas claro la tarea que vas a entregar, es mi consejo, el tiempo lo dedicas, lo mantienes tú mismo, es lo importante, pero también es una gran recomendación, ingresar a las tutorías, los tutores, los profesores, los ingenieros, en algún momento, serán nuestra asesoría primordial, ellos, puedo yo decir con la experiencia que he tenido, que son de gran ayuda, porque uno al principio, tiene ese miedo, de que estoy errando, de que estoy fallando, de que no estoy cumpliendo, pero, esa confianza que nos brindan los profesores, los tutores, es la que hace que uno avance, y adicional, los compañeros, es importante, que logren encontrar un vínculo, que logren encontrar, con los compañeros, una conexión, alguna red social, que se puedan comunicar, para que se incentiven, o a veces, se apuyen, porque hay momentos, que, uno se descuida, o sea, o está muy ocupado, en el campo laboral, o en el campo personal, y, ese apoyo, de los compañeros, de no fallar con las tareas, de estar ahí, de recordarnos, de recordarnos, más que todo, de que hay una tutoría, de que hay que estudiar, de que hay que investigar, de que hay que presentar algo, es importante, eso, estimados compañeros, utepelinos, es mi recomendación básica, y como les digo, muy agradecido con la universidad, estoy muy contento, y emocionado, por las nuevas materias, que cada ciclo, son muy importantes, en el campo agrícola, en el campo de los negocios, y en el campo industrial, si están trabajando, y en el campo empresarial, en mi caso, como dijeron, esta materia, es un complemento, al, a este campo, este empresarial, que es el agronegocio, que tiene mucho futuro, en nuestro país, y que han escogido, una carrera innovadora, pero una carrera, muy importante, para poder salir adelante, en lo personal, y en lo económico, esperemos en algún momento, ¿no? Así que compañeros, un saludo grato, y estimados profesores, agradecidos, de, de esta invitación, y espero que sea, de, un aporte, para, y un incentivo, para los compañeros nuevos, que, que están, que están, incursando esta, esta carrera, una linda carrera, agronegocios, y les digo, que se pueden sentir, orgullosos, de decirle, en el ámbito social, que están estudiando, esta carrera, porque es, es muy curioso, me preguntan, que estudias, agronegocios, y, y empieza una conversación, socialmente, ayuda mucho, en mi comunidad, se puede decir, que ha aportado bastante, eh, porque podemos hacer un cambio, podemos generar un cambio, en las comunidades, podemos generar un cambio, en el, en el ámbito de campo, en la producción, y, en el medio ambiente, así que, estimados compañeros, fuerzas, ánimos, y no desistan, y como les digo, la conexión, la comunicación, y el esfuerzo, al inicio, es importantísimo, la responsabilidad, está en cada uno de ustedes, saludos. Gracias, estimado Mario, por esta noche, pues, compartir con sus compañeros, con, eh, sus compañeros nuevos, podríamos decir, que están recién iniciando este, eh, este proceso de formación, ¿no? Porque, como su nombre mismo lo dice, es un proceso, tomo las palabras de Mario, que decía que al inicio es duro, ¿no? Al inicio, al inicio es duro, y puede costar acostumbrarse, a, a, a tener que, que tener un horario en el día, eh, o a lo mejor tienes que sacrificar algunos fines de semana, por tu formación profesional, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, eh, ponerle todo ese ahínco, toda esa, eh, toda esa fuerza, ¿sí? Toda esa perseverancia que se necesita para poder lograr los objetivos, ¿no? El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación para alcanzar una formación, ¿sí? puede lograr mucho beneficio, mucho beneficio, no solamente personal, sino también económico, ¿sí? Eh, muchas gracias, damos las gracias a Mario, pues, y continuamos con esta jornada de orientación, para que todos nuestros compañeros, pues, se sientan identificados con la carrera conozcan y se sientan orgullosos de a qué carrera pertenece. A continuación, pues, eh, vamos a tener la descripción del perfil de ingreso a cargo de nuestro compañero Jeffers. Gracias, Natalia. Bueno, los estudiantes de la carrera de agronegocios de nuestra universidad deben ser de capaces, de ser capaces, perdón, de pensar rigurosamente. Esto es un aspecto fundamental de la vida universitaria, donde el estudiante debe tener la capacidad propia de ingresión. Comunicarse efectivamente, la comunicación favorece el trabajo en equipo y es crucial para el logro de los objetivos de forma colaborativa. Utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. El estudiante de agronegocios debe ser analítico, exhaustivo, receptivo, experimentador, práctico, directo y crítico. Comprender su realidad natural. Esto está dado por la naturaleza y todo lo que le rodea a ella. Donde el estudiante debe de resolver los problemas en el ámbito natural, respetando siempre los ecosistemas y el medio ambiente. Conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural. Donde el estudiante debe de resolver problemas proponiendo proyectos dentro de su ámbito sociocultural, donde él se va a desempeñar. Actuar como ciudadano responsable. El alumno de agronegocios debe emprender en acciones para el cuidado del agua, de la protección animal y tener una cultura de reciclaje en las diferentes explotaciones agropecuarias. Cuidar su salud y bienestar personal. Esto con la finalidad de garantizar una vida sana y de promover el bienestar de todos para una construcción de una sociedad próspera. Emprender. Emprender. Esto es una actividad o una contribución directa de parte del estudiante con la cadena productiva. Donde debe de brindar productos saludables con la penalidad de garantizar la inocuidad alimentaria. Aprender por el resto de la vida. Es decir, es una educación permanente que nos permite enriquecer de las nuevas tecnologías, de los nuevos sistemas de producción, de los nuevos diseños que constantemente se están dando a conocer en el mundo. Solidaridad e implicación social. El estudiante de agronegocios debe tener valores como la justicia, como la confianza, la responsabilidad, la honradez. Con el único objetivo de servir a los demás y hacia la construcción de una verdadera sociedad. Basada en los avances tecnológicos, en el desarrollo científico y en una mayor capacidad de producción. Además, también creo que Mario ya lo explicó, pero lo vamos a reforzar un poco sobre la responsabilidad del estudiante. El estudiante debe ser un ente activo en el proceso de aprendizaje. Debe de adquirir a lo largo de todos los componentes académicos, adquirir las habilidades y los conocimientos suficientes en el manejo de las tecnologías, de la comunicación, de las pedagogías, de la modalidad y del modelo educativo. Tener una alta disciplina consigo mismo, con las diferentes actividades que debe de realizar a lo largo de la asignatura. Y con esto, programar el tiempo para poder llegar a un final feliz y, por ende, aprobar el ciclo. Tener una capacidad autocrítica para realizar las autoevaluaciones, que esto es el único mecanismo que le va a permitir alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en cada componente académica. Cumplir con los tiempos, con el tiempo, con el cronograma que está establecido por la universidad. Mantener siempre una comunicación directa, aceptiva, bidireccional con el profesor-tutor. Relacionarse con los compañeros para fomentar el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Y, finalmente, realizar las prácticas preprofesionales, que son las que van a reforzar los conocimientos que ustedes van a adquirir a lo largo de los diferentes semestres que tiene la titulación. Muchas gracias, estimado Jefferson. Bueno, y algo también que me permito rescatar, justamente, es esas responsabilidades que ustedes, como estudiantes, deben establecerse por ustedes mismos, ¿no? Haciendo énfasis, nuestro compañero Mario, yo lo había invitado esta noche a formar parte de la jornada de orientación, también porque él actualmente es uno de los mejores alumnos que tenemos en la carrera. De hecho, tiene una beca por excelencia académica que le otorga automáticamente la universidad, en el momento en que su promedio se mantiene, que sobre buenas notas, se puede decir sobre 8.5 sobre 10, automáticamente, pues, la universidad le otorga beca por excelencia académica. Así que todos podemos, todos estamos en la capacidad de poder hacerlo, invitados todos. A continuación, voy a exponer lo que es la malla curricular. Esto, por favor, poner mucho ojo, la malla curricular se la ha realizado por un grupo de personas, ¿no? Con mucho análisis, con la finalidad, justamente, de que logramos, de que logremos fusionar la parte agroproductiva con la parte administrativa de los agronegocios, ¿sí? Ya sabemos todos que los agronegocios no solamente es la parte de producir, sino también saber cómo vender, qué hacer, cómo gestionar el personal que yo tengo, cómo tomar decisiones, cómo gestionar esos riesgos del agronegocio que son diferentes a cualquier otro negocio del planeta, ¿sí? Por la característica propia de la producción agropecuaria, ¿sí? Entonces, todas estas características que hacen a la carrera muy atractiva, se ha intentado poner a disposición de los estudiantes a través de la malla curricular. Es así que los estudiantes de primer ciclo actualmente, los que votan por matricularse en las seis asignaturas que se ofertan en la universidad, pues, revisan lo que es sistemas de producción animal, sistemas de producción vegetal, sistemas de producción acuícola, sistemas de producción forestal, fundamentos matemáticos, humanismo, universidad y cultura. Estas son dos últimas asignaturas que son obligatorias para todas las carreras porque forman parte de la formación profesional que mínimo debe tener un profesional, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, hacer énfasis a que estas cuatro asignaturas tienen una carga horaria, tienen una carga de contenidos bastante considerable. Ustedes deben poner especial atención a estas materias, ya que forman parte de prerequisitos, o mejor dicho, son prerequisitos para la siguiente materia de sistemas agroindustriales que se ven en el segundo ciclo. Por lo tanto, ustedes deben tener en consideración esto para poner especial cuidado en estas materias que son de vital importancia que ustedes las aprueben, ¿sí? Para que puedan tomar las siguientes materias que vienen a continuación, ¿sí? Y evitemos, pues, obviamente, retrasos en la malla académica. La carrera de agronegocios es una carrera que se la ha establecido con una duración de cuatro años. Es decir, que vamos a ver ocho ciclos, ¿sí? O ocho periodos académicos, de los cuales, pues, dentro de los cuales vamos a tener un abanico de posibilidades de asignaturas como tal, y por lo tanto, pues, debemos poner especial cuidado a cada una de ellas, ¿sí? Ninguna es más importante que otra. Todas tienen su carga horaria establecida según la carga de contenidos que hemos tenido en cuenta para que ustedes puedan tener su formación profesional, adquieran las competencias que como profesionales en agronegocios necesitan, ¿sí? Siguiendo con segundo ciclo, pues, tenemos materias interesantes también como matemática financiera, fundamentos de administración para agronegocios, lo que es sistemas agroindustriales, sistemas de información geográfica, estadística descriptiva para agronegocios y antropología básica. Estas también son materias muy imprescindibles para un tomador de decisiones en el campo de los agronegocios, ¿no? Luego tenemos en tercer ciclo, fundamentos de contabilidad, desarrollo comunitario y gestión social, cadenas de valor agroproductivas, seguridad y soberanía alimentaria, practicum 1, aquí viene nuestro primer nivel de practicum, que más adelante les voy a explicar cómo funciona, y ética y moral, ¿sí? Aquí hacer énfasis en la asignatura de seguridad y soberanía alimentaria, porque ustedes saben que dentro del establecimiento de producción, de la selección de productos para vender, de la selección de la producción y de la selección de mercados, obviamente debe estar establecida la seguridad y no dejar de lado la soberanía alimentaria, ¿sí? Tener énfasis en que, hacer énfasis, perdón, en que esta materia va a ser muy importante para la toma de decisiones que ustedes tengan que hacer más adelante. En cuarto ciclo, que ahora están cursando nuestros alumnos mayores, porque técnicamente es una carrera nueva, que se aperturó el primer ciclo en abril-agosto de 2020, pues ahora vamos a cuarto ciclo. Están las materias de contabilidad financiera y tributaria, que son básicas para un licenciado en agronegocios. Biodiversidad y agroecología, para que ustedes sepan qué materiales, justamente, o qué recursos de la naturaleza puedo aprovechar yo, como agroproductor. Están también las tres buenas prácticas de manufactura, pecuarias y acuícolas, agrícolas y forestales, es decir, en todos los ámbitos, en los que cualquiera de estos ámbitos que ustedes quieran justamente emprender, a lo mejor relacionarse, pues tienen la formación adecuada. Y también viene una materia que se llama investigación de mercados y agrobiodiversidad, que también es muy interesante. Yo siempre a mis alumnos les digo, antes de ustedes decidir qué producir, deben hacer un sondeo de mercado. Es muy importante, ya que si no se puede hacer una investigación de mercados que requiere recursos, encuestas, encuestadores, que a lo mejor es mucho más amplio, hacer por lo menos un sondeo de mercado para tener la idea de a dónde voy justamente a incursionar con mi negocio, ¿no? Entonces, esta es una materia también básica y muy bonita, muy interesante para todos los estudiantes que están aquí presentes, ¿no? Ya cuando vamos a quinto ciclo, viene algo muy interesante. Nosotros tenemos la posibilidad dentro de la carrera, hemos incrementado los itinerarios. Como ustedes podrán ver, son los que están en cuadrito blanco, que dice itinerario 1, promoción empresarial, itinerario 2, planificación empresarial. Estos dos itinerarios son como dos tipos de especialidades, que ustedes deben elegir solamente uno de ellos, ¿no? Dependiendo, ustedes ya en cuarto para quinto ciclo, ustedes ya tienen una idea más o menos general de qué es lo que les gustaría a ustedes especializarse. Si es en el ámbito de promoción empresarial, es para ver cómo yo puedo llegar a los consumidores con mi producto. Van a recibir materias justamente como comunicación estratégica para agronegocios, comercio electrónico de agronegocios y habilidades gerenciales y sistemas de información. Y si ustedes van por la otra parte, que es itinerario 2, planificación empresarial, más un poco técnicos de planificación, cómo yo planifico mi producción, recibirán materias como análisis territorial, desarrollo empresarial de nuevos negocios y administración de cadenas de suministro y logística empresarial, ¿sí? Conforme, obviamente, pasen los ciclos. Es una materia por ciclo. Esto tiene de interesante, de bonito, la carrera para que ustedes puedan seleccionar por qué ámbito se va, ¿no? Y todos los demás, absolutamente todas las materias, los reciben todos, a excepción, obviamente, de los itinerarios, que ustedes tienen que seleccionar solamente uno de ellos. En quinto ciclo, tienen un poquito más de materias, digámosle así, un poco en el ámbito administrativo, como son teoría micro y macroeconómica, porque es necesario conocer la realidad económica de nuestro país, la realidad microeconómica, la realidad macroeconómica, el comercio exterior, relaciones internacionales, acuerdos comerciales, es muy importante. Entonces, por lo tanto, más adelante, pues, también verán comercio exterior, ¿no? Gestión del talento humano para saber cómo manejo mi personal, cómo me debo comportar también con mis compañeros de trabajo y cómo tomar decisiones también en ese ámbito laboral. Aquí tienen el practicum 2 y también tienen introducción ya a los agronegocios y una materia que se llama composición de textos científicos. Hemos visto la pertinencia de colocar esta materia por el tema de que ustedes ya van formándose un poco mejor, ¿no es cierto?, un poco más, y a séptimo ciclo, pues, ustedes ya decidirán su forma de titulación, ¿sí? Cómo ustedes van a graduarse, si por un examen complexivo o por un trabajo de titulación o trabajo de integración curricular, ¿sí? Entonces, obviamente, deben saber cómo escribir, cómo investigar, en qué fuentes bibliográficas investigar, cómo redactar un texto académico, y por ello hemos visto pertinente darles a conocer esta materia, ¿no? Luego tenemos en el ciclo sexto, legislación mercantil y societaria. Obviamente, no es que ustedes van a ser también abogados, pero necesitan tener bases sobre legislación, ¿sí? Y en este caso, mercantil y societaria, que es la que ustedes más van a utilizar. Lo que tiene que ver con economía popular y solidaria, muy importante, el sector de la economía popular y solidaria es un sector que se debe potencializar en el país y, por lo tanto, como licenciados en agronegocios, pueden aportar a esta potencialización. Diseño y evaluación de proyectos agroproductivos es una materia de las básicas que ustedes deben conocer como licenciados en agronegocios. Entonces, obviamente, es muy interesante para todos. Lo que tiene que ver con economía ambiental también, ya dado que la producción agropecuaria no solamente tiene que ser intensiva y producción escala, sino que tiene que ser producción sustentable. Entonces, por eso se dan este tipo de materias como economía ambiental, economía agrícola, bioeconomía circular, porque hemos considerado necesario que los agronegocios que se generen de estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja tienen que ser agronegocios sustentables. En séptimo ciclo también tendrán lo que es economía agrícola, planificación estratégica, que tiene que ver mucho con decisiones innovadoras para permanecer en el mercado, para ser más competitivo. Gestión de riesgos del agronegocio, gestión financiera, gestión como tal, por lo que les decía, que no es lo mismo tratar cualquier otro tipo de negocio que un agronegocio. La parte de emprendimiento, que es básica para todas las carreras, también, porque lo que queremos es generar emprendedores que puedan luego aportar con plazas de trabajo. Entonces, por eso también se imparte esta carrera, esta materia, perdón, a todas las carreras de la universidad. Y luego, pues, tenemos lo que es práctico en 4.1, que es ya la decisión de ustedes de poder realizar un trabajo de integración curricular o un examen complejo, es decir, una investigación, o ustedes dan un examen de todas las materias que han visto. Finalmente, en el octavo ciclo, tenemos la materia de bioeconomía circular, técnicas de negociación, certificación empresarial y social, marketing 2.0, comercio exterior, y, pues, el trabajo de titulación o examen complejo. Todas estas materias, este conjunto de 48 asignaturas, son las que ustedes cursarán a lo largo de los cuatro años, ¿sí? Se recomienda que ustedes vayan cursando las asignaturas que les corresponden cada ciclo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se retrase. Tengo algunos alumnos que a lo mejor no les dejan tomar otras asignaturas, pero ya les estoy explicando que es por el tema de prerequisitos. Si ustedes no pueden aprobar una materia que es prerequisito de otra, pues, lamentablemente, no se podrán matricular en la misma. ¿A qué me refiero con prerequisitos? Por ejemplo, tengo aquí que la materia de fundamentos matemáticos es prerequisito de matemática financiera, de fundamentos de administración y de estadística descriptiva. Es decir, si un alumno de primer ciclo no aprueba fundamentos de matemática, no va a poder tomar estas tres materias en segundo ciclo, ¿sí? Al igual, las materias de sistema de producción animal, vegetal, acuícola y forestal, son prerequisitos de la materia de sistemas agroindustriales. Es decir, que si un alumno no aprueba la materia de sistemas de producción acuícola, solamente aprueba las otras tres, pero no aprueba sistemas de producción acuícola, no podrá tomar sistemas agroindustriales, ¿sí? Ese es el tema de los prerequisitos. ¿Por qué se los hace de esta manera? Porque ustedes deben tener los conocimientos mínimos, por ejemplo, de fundamentos de matemática para poder ver matemática financiera, para poder ver fundamentos de administración, para poder ver estadística. Tienen que tener los conocimientos fundamentales, por lo menos los conocimientos mínimos para poder cursar la siguiente materia. Por ejemplo, aquí también tenemos lo que es matemática financiera, es prerequisito de fundamentos de contabilidad. Si ustedes no han cursado o no han aprobado matemática financiera, no van a poder tomar fundamentos de contabilidad. Entonces, por ello es lo que se les incentiva a que pongan, por favor, todos sus, no todo su tiempo, pero todas sus ganas de estudiar, que tengan especial cuidado en esta materia, esta es información que está colgada en la página de la universidad. Ustedes pueden acceder en cualquier momento a la misma, así que los invito a descargarla y a estar siempre pendientes para que no se retrasen en la malla de formación profesional. De igual manera, por ejemplo, ahora Mario, por ejemplo, va cuarto. Él tuvo que haber aprobado fundamentos de contabilidad y sistemas agroindustriales para poder tomar todas las materias de cuarto. En el caso de fundamentos de contabilidad, es prerequisito de contabilidad financiera y tributaria. Al igual de sistemas agroindustriales, para poder tomar las buenas prácticas forestales, agrícolas, pecuarias, animales y de manufactura, tiene que haber cursado ya sistemas agroindustriales. De igual manera, en cada uno de los ciclos, se van viendo prerequisitos. Por ejemplo, para que ustedes puedan cursar el practicum 2, deben haber aprobado primero el practicum 1. Igualmente, por ejemplo, para poder ya ustedes realizar su trabajo de tesis, tienen que haber aprobado ya el practicum 3. ¿Sí? Tienen que haber pasado ya el practicum 3. Y obviamente, tener el requisito de suficiencia de lengua extranjera. Ya que ya les voy a explicar también más adelante de qué se trata. Pero aquí lo que quiero hacer especial énfasis es en los prerequisitos. Es decir, que yo necesito pasar materias para poder coger otras. No puedo yo dejar todas las materias de primero y seguir a segundo ciclo si no he aprobado las materias correspondientes. ¿Sí? Hay algunas materias que no tienen prerequisitos. Por ejemplo, sistemas de información geográfica yo la puedo tomar sin ningún prerequisito. Y antropología básica también. Pero estas me permiten avanzar, pero tener especial cuidado, por favor, en las materias que son prerequisitos. Adicional a esto, recordarles que nosotros, que ustedes como estudiantes, al momento de no aprobar una asignatura, pueden hacerlo por dos veces nada más. Porque la tercera vez van a un grupo que se llama competencias específicas. Y si no aprueban, pues, la tercera vez, pues, lamentablemente, pues, a lo mejor se tenga que cambiar de programa formativo, se tenga que cambiar de carrera. ¿Sí? Entonces, ponerle especial énfasis, ah, bueno, no aprobé la primera vez, pero la segunda ya con la experiencia de la primera vez, pues, lo voy a hacer. ¿Sí? Poner especial énfasis en eso. Listo. Acá están los itinerarios que les explicaba que existen dos itinerarios y esto se ve a partir del quinto ciclo. Ya cuando ustedes tienen una formación ya profesional y saben más o menos de qué se trata la carrera, por favor, para que puedan ustedes justamente elegir, ¿no? Elegir cuál de las itinerarios les gustaría, cuál especialización, por decirlo de otra manera, podrían ustedes elegir, ¿no? Pero esto es en quinto ciclo, ustedes van conociendo la carrera, van ya conociendo cada materia y pueden tomar luego la decisión. ¿Sí? Luego tenemos lo que es, a partir del quinto ciclo, lo que es el practicum 1, el practicum 2 y el practicum 3. El practicum 1 lo cursan los estudiantes del tercer ciclo y se denomina diagnóstico de sistemas agroproductivos. Este practicum no se realiza directamente en una empresa como tal, sino que es un practicum de observación, es el primer practicum, en donde el docente, justamente el doctor Pablo Acosta, es el que los guía en el proceso de poder diagnosticar un sistema agroproductivo, tomando las herramientas de cadenas de valor, de sistemas de producción, de seguridad y soberanía alimentaria, tomando todas esas bases, ustedes puedan diagnosticar de manera básica un sistema agroproductivo. ¿Sí? De igual manera, el practicum 2, que es a partir del quinto ciclo, que nos permite realizar, mejor dicho, es en quinto ciclo, nos permite analizar un diagnóstico de la calidad de sistemas productivos o agroindustriales, esto ya tiene que ver un poco más con el ámbito laboral, es decir, el estudiante ya elegirá una empresa o puede ser su propia empresa, obviamente, que él ya esté dirigiendo y que haga un diagnóstico exacto de la calidad, de qué servicio estoy brindando, perdón, de qué producto, o bueno, qué servicio estoy brindando a la colectividad con justamente el producto que yo estoy ofreciendo, ¿no? Ya con las herramientas de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas acuícolas, la parte de contabilidad, la parte de legislación, yo ya puedo analizar un poco más a fondo justamente los sistemas agroproductivos, ¿sí? Y finalmente, pues el practicum 3, que es el practicum de servicio a la comunidad o de vinculación con la colectividad, en donde ustedes tendrán que plantear un modelo de gestión de agronegocios, ¿sí? Que esto ya se hace en sexto ciclo, ya con ustedes están más allá de la mitad de la carrera, ¿sí? Eso con respecto acá, forma parte siempre un practicum 3 de un proyecto de vinculación de los que tiene la universidad. Y luego, finalmente, el practicum 4.1 y 4.2, que son la forma en cómo tú te quieres titular o quieres realizar tu grado. Puede ser con elaboración de un trabajo de integración curricular de tipo investigativo o técnico o el examen complexivo. El trabajo de integración curricular es más o menos como lo que se conoce como tesis, ¿sí? Tú planteas, haces con un director y tienes un tutor también, profesor de la carrera y tienes tu director de tesis y tú vas desarrollando el trabajo durante un año que tiene que ser séptimo y octavo ciclo. Y o, si optas por el examen complexivo, pues tú te hacen un, dígamelo así, un compendio de todas las materias que has visto y luego das al final un examen, ¿sí? Con el cual también, pues con cualquiera de las dos opciones recibes el título de licenciado en agronegocios, ¿sí? Hacer énfasis en que para que ustedes puedan cursar el practicum 4.1 tienen que haber aprobado el practicum 4.3, o sea, obviamente deben haber aprobado, perdón, el practicum 3, deben haber aprobado el practicum 1, el practicum 2 y el practicum 3 para que puedan tomar el practicum 4.1. Adicional, deben haber ustedes aprobado justamente el requisito de suficiencia de lengua extranjera, que ya les voy a, a continuación, a explicar de qué se trata, ¿sí? Por favor, todas sus dudas, inquietudes que tengan las pueden colocar en el chat para luego al final de la jornada se puedan contestar, ¿sí? Ahora voy con el requisito de lengua extranjera o de segunda lengua que se denomina en la universidad. ¿De qué se trata este requisito? Este es, aparte de las materias, de las 48 materias que tenemos en la carrera, aparte de esas 48 materias, ustedes tienen que cumplir con el requisito de segunda lengua, es decir, hablar un segundo idioma de manera básica, se podría decir, un nivel B1, ¿sí? Por lo general, la mayor parte de estudiantes eligen tener la suficiencia de la lengua inglesa, ¿sí? Pero ustedes podrían optar por cualquier otra lengua, ¿no? Eso ya, si ustedes dicen, bueno, yo hablo francés, muy bien, y quiero aprobar este requisito, bueno, tendríamos que hablar con el centro de idiomas para poder seguir el procedimiento adecuado. Pero como la mayoría de estudiantes por lo general eligen el idioma inglés, pues yo voy a hacer referencia a este en esta noche, ¿no? Lo que tiene que ver con las carreras nuevas y rediseñadas desde abril, agosto de 2020, justamente desde que empezó la carrera como tal, se exige que tengan un nivel de lengua extranjera de B1, ¿sí? Para aprobar este requisito de lengua extranjera o de segunda lengua, tenemos tres opciones como carrera de negocios, tres opciones. Esto les hago énfasis porque en la, en la plataforma de la universidad están muchísimas más opciones, pero no corresponde a nuestra malla. Nuestra malla es una malla rediseñada y por lo tanto tiene solamente tres requisitos, tres opciones, perdón, de suficiencia. Examen de idoneidad, es decir, usted me dice, estimada Nata, que yo tengo el conocimiento, oriénteme para poder dar el examen de idoneidad, entonces yo le indicaré los, los, los calendarios, le daré el link, le diré con quién hable para que pueda dar el examen, ¿sí? Es decir, si usted tiene ya el conocimiento, usted sabe que conoce inglés, francés, no sé, mandarín, y dice quiero dar un examen de idoneidad, pues lo da, ¿sí? Es la primera opción. Usted da el examen, aprueba, y tendría el requisito, ¿sí? Tendría este requisito aprobado. La segunda opción es con certificados internacionales, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, el TOF, tiene, por acá están los certificados que se aceptan, y el, el KET, el PET, el FCE, el CAE, cualquiera de estos, puede usted también hacerlos válidos, como ya el requisito, usted lo presenta, y automáticamente tiene el requisito cumplido, ¿sí? Y luego tenemos las academias, para estudiantes que dicen, estimada, yo no sé todavía el idioma, quisiera cursarlo, hay academias que tienen convenio con la universidad, ¿sí? ¿Qué significa que tienen convenio? No significa que la universidad da las clases de inglés, sino que son academias que se han, se han analizado y que de verdad son serias y que enseñan de verdad el idioma inglés y que por lo tanto ustedes pueden cursar en cualquiera de estas tres. Son la Berlitz, la Pearson o la Cambridge, ¿sí? Cualquiera de estas tres son opciones para que ustedes puedan cursar. Esta se cursa de un nivel, o sea, un nivel me parece que es por ciclo, depende de qué academia y ustedes logran tener la suficiencia, ¿no? Este es un requisito de graduación, ustedes no pueden graduarse sin una suficiencia de lengua extranjera o de segunda lengua, ¿sí? El estudiante puede demostrar la suficiencia de lengua extranjera durante el primer ciclo y máximo antes de que se matricule en el último periódico académico ordinario de la carrera, ¿sí? Es decir, tienen de primero hasta séptimo para que ustedes puedan cumplir con el requisito de segunda lengua. Es exclusiva responsabilidad del estudiante de mostrar el nivel de suficiencia de lenguaje establecido para las dos modalidades, tanto para distancia, presencial, grado o posgrado, ¿sí? La UTPL emitirá retas informativas que le permitan a usted saber, estimados estudiantes, por ejemplo, en septiembre, perdón, en noviembre vamos a tomar examen, entonces ustedes se pueden inscribir y dan el examen, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata el examen de idoneidad para estudiantes de carreras nuevas y rediseñadas? Consiste en la revisión de un examen de validación de conocimientos cuya finalidad será la emisión de un informe de idoneidad en lengua extranjera. No se registra nota, ¿sí? No se registra nota, ¿sí? Sobre 10, 8, no, simplemente dicen tiene el requisito cumplido, le va a salir en su historial académico que usted ya cuenta con el requisito de segunda ley, ¿sí? Tienen tres oportunidades de evaluación por sí, ¿ya? Yo en el paralelo de Canvas que he creado, que ya supongo que todos ustedes lo visitaron, he creado un paralelo de carrera de agronegocios en donde yo, por lo general, siempre les subo los calendarios académicos, las fechas importantes, fechas de exámenes bimestrales, y les subo también los calendarios para cuando ustedes puedan rendir las evaluaciones de inglés, ¿sí? Así que estar pendiente por favor ahí porque yo ahí siempre les estoy colocando información de interés. Los certificados internacionales aplican para absolutamente todos los estudiantes, el proceso está vigente y se extiende a carreras nuevas y rediseñadas, es decir, agronegocios, los certificados ya les había nombrado, si ustedes ya cuentan con cualquiera de estos certificados, pues pueden presentarlos para que se validen como requisito de segunda ley. Hay algunos certificados que tienen caducidad, ¿sí? Entonces esto ya deberían hablar directamente en el centro de idiomas, obviamente pueden pedirme asesoría para yo redireccionarles con quien deben hablar. Sí, y el procedimiento para estos certificados es súper sencillo, se entrega una copia, perdón, notaría al certificado internacional, copia de reporte de calificación y referencia al centro de idiomas. Se registrará el cumplimiento del requisito, igualmente no tiene nota, simplemente ustedes traen el certificado y se registra el requisito de segunda ley. ¿Sí? Para otros certificados de otros idiomas al inglés, diferentes al inglés, se irán habilitando los procesos en base a los leñamientos de instructivo vigente y se debe enviar a la sede para ser analizados e incluirlos dentro del proceso, pero solo los certificados que sean de otra ley. ¿Sí? Y finalmente, por las academias de rediseño con quien la universidad tiene convenio como lo que había demostrado y entonces justamente ustedes podrán decidir con cuál de ellas les conviene por el costo, o sea, ellas cobran obviamente por la formación de ustedes, ¿no? Entonces, eso es muy aparte de la universidad, ustedes directamente hacen, digamos así, la inscripción con la academia, pero ya cuando ustedes estén listos y acaben los cuatro idiomas, danle el examen y la universidad registra el requisito de segunda ley. ¿Sí? Cada una tiene su propia metodología, como le estaba diciendo, algunas, el ciclo dura tres meses, en algo otras cuatro meses, en algo otras cinco meses, depende de cada academia, ¿sí? Al término de las tutorías se requiere un examen de validación de conocimientos, UTPL, para registrar el requisito en el expediente académico, ¿sí? Entonces, esas son las tres opciones que tenemos como agronegocios para cumplir con este requisito. No lo tienen que cumplir ya, hasta diciembre, no, lo tienen que cumplir desde ahora, primer ciclo, hasta antes del séptimo ciclo, ¿sí? Es decir, tienen tres años, más o menos, tres años y medio para que puedan cumplir como requisito. ¿sí? Ahora, pues, igualmente, cualquier novedad que tengas sobre estas exposiciones que estamos haciendo, por favor, ingresar tipo pregunta para al final dar respuesta. ¿sí? Ahora vamos a continuar con el objetivo de la tutoría, por favor. Sería Joana, por favor, que nos puedas ayudar. Perfecto. Con el tema del objetivo de las tutorías, en este caso, las tutorías son un recurso que dentro de la universidad se tiene para poder complementar su formación, ¿sí? En este caso, pues, las tutorías son parte de un apoyo. Este no es calificado, sin embargo, sirve para que ustedes puedan socializar, puedan responder, incluso, o manifestar las preguntas que ustedes puedan tener luego de analizar un texto, o alguna inquietud que puedan ustedes manifestar. En cuanto a los objetivos de la tutoría, uno de los objetivos principales es orientar a la formación de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de orientar a la formación de los estudiantes, justamente, es poder socializar cada uno de los resultados de aprendizaje que constan en el plan docente, ¿sí? En este caso, lo que nosotros tratamos en la parte de tutoría es poder ampliar la información, si ustedes se fijaron dentro del Canvas, hay algunos resúmenes que se tienen sobre la información de la materia que se está abarcando. Sin embargo, la labor del tutor es ampliar esta información, poder expresar incluso las cosas más importantes que ustedes puedan destacar de ese contenido e incluso profundizarlas con otros recursos educativos abiertos. Por otro lado, también tenemos como segundo objetivo de la tutoría apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Esto va de la mano con la parte inicial que había explicado. Lograr los resultados de aprendizaje de asignatura, cada uno de estos resultados de aprendizaje están complementados con algunas actividades adicionales complementarias que les van a permitir a ustedes no solamente conocer la parte teórica, sino también poder ejemplificar con algunos videos, con algunos otros recursos que puedan servir para poder ampliar esa información. Además, se tienen también algunos recursos gamificados que permiten de cierta manera dinamizar los contenidos y que estos no resulten tan pesados, sino más bien a través de dinámicas lúdicas, se pueda también lograr estos resultados de aprendizaje de la asignatura. El tema también de poder apoyar a la comprensión, a la aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y la evaluación y retroalimentación de las actividades formativas. En la parte del Canvas ustedes van a tener actividades que son calificadas, actividades que no son calificadas y dentro de estas actividades no calificadas se encuentran actividades recomendadas como son la visualización de videos, el tema de la participación justamente de la tutoría, el tema de participación incluso de algunos otros canales que tiene la universidad y que ustedes pueden usar para poder preguntar esas dudas y que estas puedan ser retroalimentadas por parte del docente. El modelo principal o cómo se basa la universidad para poder estudiar dentro de la modalidad abierta y a distancia siempre pone como modelo principal al estudiante. La misión de la universidad es justamente darle esa facilidad al estudiante con un principio de flexibilidad es decir el estudiante decide cuándo puede revisar esos recursos que se encuentran dentro de la plataforma si por ejemplo no pueden estar directamente conectados en la parte de la tutoría se tiene el recurso de que estos videos o estas clases virtuales son grabadas y por tanto luego ellos pueden revisarlas ustedes pueden revisarlas a cualquier hora del día entonces esto no es un impedimento para poder decir que no se puede participar de esta clase dentro de los recursos de la modalidad abierta y a distancia también tenemos una base amplia de textos ya lo habíamos visto en el primer video en esta base amplia de recursos educativos ustedes pueden acceder no solamente al texto complementario o al texto base que se tiene especificado en eleva sino también a otros recursos que pueden complementar su formación o incluso como un medio de consulta y sobre todo la parte principal que ustedes pueden acceder es a este diálogo justamente con sus tutores no solamente para hacer énfasis a la parte teórica sino también algunas preguntas en la parte práctica alguna otra situación que ustedes en ese momento estén necesitando que tenga que ver con la materia que ustedes decidan o quieran resolver por tanto esta labor tutorial no solamente es dar la parte teórica sino también dar un acompañamiento académico y para de esta manera poder lograr esos resultados de aprendizaje de esa materia bien entonces ¿cómo estudiamos en la modalidad abierta y a distancia? aquí lo que yo les recomendaría como algo adicional es que ustedes puedan tener esa planificación ese orden como ustedes lo habían escuchado de su compañero ustedes deben decidir y armar cómo van a destinar los tiempos y cómo van a poder complementar lo que tiene que ver el horario de su trabajo incluso el tema de su familia el orden y también el tema de sus estudios los tres son fundamentales pero siempre es necesario tener una planificación para que tanto la parte de la tutoría la parte académica ustedes la puedan cumplir y no pierdan los puntos que se pueden se pueden quizás perder si ustedes no cumplen a tiempo con las actividades cuando yo digo no cumplir a tiempo con las actividades justamente nosotros en la parte de bueno anterior que les hablaba del tema del plan docente si justamente de los recursos del plan docente nosotros en el plan docente se especifican cada una de las fechas por eso cuando se inicia las clases se pone énfasis en que los estudiantes o ustedes puedan descargar este recurso este recurso les va a servir para poder tener ya una planificación porque no es que se plantean actividades de un día para el otro son actividades que ya se encuentran registradas tienen fechas de inicio tienen fechas de entrada de salida perdón y ustedes van a poder en este caso revisar todos los requisitos los procedimientos y qué se espera de esa actividad entonces una vez que ustedes puedan revisar esta parte pueden ir incluso adelantando para que no se les acumule la información los trabajos y ustedes puedan tener un poco más de tiempo incluso para desarrollar entonces ahí nosotros ya estaríamos ejecutando estas actividades cumpliendo con lo que se ha planificado y de esta forma no solamente cumpliendo con la parte académica sino también con la parte de su compromiso al momento de decidir estudiar en esta modalidad la revisión de los materiales también es importante en el caso de las asignaturas que se encuentran ya ustedes subidas en el sistema van a encontrarse con una guía virtualizada que ustedes la pueden descargar lo importante de esta guía virtualizada que se encuentra dentro de la página de inicio es que es un resumen de todos los contenidos que ustedes van a abarcar y no solamente van a tener el acceso a ese resumen de los contenidos sino que también van a tener las actividades recomendadas que les mencionaba y algunas otras recomendaciones que se hacen para que usted pueda completar con el con el objetivo que se tiene en esa semana para ello contamos con algunos canales de comunicación y orientación ya les había comentado algunos de ellos no solamente la parte de comunicación sino también la parte de los recursos en donde ustedes van a tener su plan docente su guía virtualizada su texto complementario su texto base no todos aquí aclaro vale la pena hacer un paréntesis no todas las materias cuentan con texto base hay algunas materias que tienen recursos adicionales y que estos se encuentran como enlaces en el canvas y ustedes pueden descargarlos y guardarlos y armarse una pequeña carpetita para que tengan la información necesaria e incluso puedan luego hacerse una pequeña biblioteca como yo le digo en la parte de canales de comunicación y orientación tenemos además de lo que les había mencionado la parte de anuncios de mensajería y también de chat los anuncios es importante considerarlos porque el docente cada vez que pasa la semana que ustedes van a tener la materia va a colocar el enlace del video que ha generado en ese video ustedes van a tener explicaciones un poco más ampliadas tampoco tan extensas sino más bien concretas eso le va a permitir a usted tener un conocimiento de lo que se está viendo en esa semana y por tanto se le va a facilitar poder resolver y poder aplicar las tareas los talleres o las actividades calificadas que se tengan en esa semana en estos anuncios académicos también es importante mencionar que ustedes pueden hacer comentarios es decir que si en esa semana por ejemplo no entendí cómo se va a hacer el taller 1 entonces ustedes fácilmente pueden dejar su inquietud mencionar que no les quedó claro que necesitan profundizar en ese aspecto y obviamente el docente tiene la obligación de contestarles a ustedes y explicarles incluso si es necesario con un video para que ustedes puedan entregar sus tareas de la mejor forma posible en el tema de mensajería en cambio hay algunos docentes que suelen dar su número no todos o también pueden dar pueden ustedes hacer uso del buzón de mensajes ¿qué quiere decir esto? supongamos que su hora de tutoría son los martes de 5 a 7 pero ustedes están realizando la actividad el jueves y les queda una duda de algún contenido de alguna cosa que no esté muy clara entonces ustedes directamente escriben un mensaje por mensajería y en la manera posible será respondido para que ustedes puedan continuar con su trabajo el chat de tutoría y consultas como lo mencioné ya anteriormente no es obligatorio sin embargo complementa y ayuda a que ustedes en el caso que puedan ingresar porque obviamente sabemos que no todos pues quizás habrá gente que se le cruce el horario que justamente esa hora se le complique ingresar pues en este caso no habría ningún problema porque en los anuncios se va a habilitar ese enlace en donde se hizo ese video pero también este apartado pueden ustedes conectarse en esas dos horas en cualquier momento para hacer alguna pregunta concreta o algo que se les esté escapando o que necesiten profundizar por tanto para ya finalizar nuestro compromiso como docentes dentro de la carrera es acoger todas sus inquietudes escuchar lo que ustedes necesitan o lo que quede pendiente apoyarles a ustedes a complementar la información apoyarles a ustedes a poder quizás si algo no quedó claro poder darles la información explicar de forma que ustedes lo puedan entender asesorar en lo que sea en lo que ustedes necesiten evaluar también porque la evaluación nos permite saber cómo se está avanzando en el contenido valorar y formar sobre todo a personas que no solamente se forman en la parte académica también vale la pena recalcar que hay algunos otros compromisos como por ejemplo valores de puntualidad de respeto que se va a considerar también a lo largo de todo el ciclo que ya ha empezado bueno muy amable estimado Joana este Vinicio nos puede ayudar tal vez bueno estimados estudiantes lo que han explicado los compañeros Jefferson Natalie Joana pues es todo el esquema que ustedes necesitan todo el marco que ustedes necesitan para poder llegar a ser licenciados en los negocios durante estos futuros cuatro años pero al final pues ustedes deben preguntarse lo que yo voy a aprender en qué puedo aplicarlo entonces eso lo que voy a compartir con ustedes cuál sería el perfil de egreso bueno para qué van ustedes a estar capacitados para su propio bienestar el de sus familias y obviamente para el desarrollo del país al finalizar la carrera ustedes van a contar estimados estudiantes con una formación integral en gestión e innovación de procesos sustentables y estrategias vinculadas en dos aspectos importantes el primer campo que es en el campo de la administración el segundo campo que es en el campo de la comercialización de productos agropecuarios y también de productos de origen agroindustrial todo este conocimiento de estos dos campos ustedes van a poder orientar a través de sus acciones no solamente a los sectores productivos de alta tecnología como son industrias sino que también van a estar capacitados también para trabajar con aquellos productores de menos recursos van ustedes a poder actuar en cualquiera de esos dos escenarios en agroindustrias o también en pequeños emprendimientos y esto a través de la utilización de técnicas de bajo costo y de fácil acceso es decir que todo el pensum que nosotros tenemos pues planteado para que ustedes se capaciten pues les van a dar todas esas fortalezas para que sean pues este profesionales sean profesionales efectivos y que den unos buenos productos buenos resultados además ustedes van a tener un conocimiento muy amplio referente a la normativa para el desarrollo y para la incorporación y la creación de nuevas empresas agropecuarias cuando nos referimos a normativas a normativas locales a normativas nacionales y también pues como ustedes saben estamos en un mundo de globalización pues a las normativas internacionales también ustedes van a tener un conocimiento y un dominio de los procesos actuales e innovadores que permiten generar valor agregado a los productos y productos agropecuarios todos estos procesos actuales deben estar o van a tener ustedes en concordancia con el cuidado del para nosotros es súper importante el tema del medio ambiente yo de hecho siempre voy a recalcar que el tema del medio ambiente hay que conservarlo obviamente sin debemos aprovecharlo de una manera adecuada pues obviamente porque el medio ambiente la naturaleza nos provee de los recursos para generarnos cierta riqueza lo malo es el de destruirlo sino que el medio ambiente pues debemos de cuidarlo y de protegerlo y otro aspecto importante es el tema del comercio justo adicionalmente adicionalmente dentro del campo ocupacional ustedes como profesionales en agronegocios en qué aspectos van a estar en condiciones para asumir o en otras palabras cuáles van a ser los roles ustedes como 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 profesionales en agronegocios van a a trabajar una vez que logren su título universitario en primer término ustedes van a poder gestionar y administrar muchas organizaciones y además pueden generar proyectos empresariales van a tener todas las capacidades para generar proyectos de desarrollo y también pues allí vinculado el tema de investigación o sea generar proyectos de desarrollo vinculado con el tema de investigación recuerden que la única forma de ir avanzando en el desarrollo del conocimiento es generando también nuevos conocimientos otro aspecto es que ustedes también dentro del campo ocupacional van a poder generar nuevos productos descubrir nuevos productos que a lo mejor a futuro o a mediano tiempo podríamos potencializar a través del conocimiento ancestral conocimiento actual o de investigaciones profundas también el de generar nuevos emprendimientos y obviamente si generamos nuevos productos y nuevos emprendimientos vamos a tener la posibilidad de generar mayores plazas de trabajo mayores plazas de trabajo en nuestro país otro aspecto otro campo ocupacional es la gerencia y comercialización de productos y servicios en empresa agropecuaria el tema de gerencia se requiere muchísimo en el país muchos gerentes y profesionales que conozcan sobre la gestión de los productos ¿no es cierto? y también de la comercialización y también obviamente tendrán otro campo que es muy importante el de las consultorías es decir que pueden ser contratados por ONGs por organismos también del país para que ustedes puedan realizar consultorías y también puedan asesorar en programas y proyectos productivos como ven el campo ocupacional y resumiendolo y poniéndolo un poquito más entendible las oportunidades de trabajo de esta carrera me permite tener muchas oportunidades de trabajo y un campo ocupacional muy amplio también también estarán ustedes en la capacidad de cumplir algunas funciones como optimizar procesos administrativos y de producción para incrementar la factibilidad económica que está relacionado ¿no es cierto? con los aspectos que indiqué anteriormente también diseñar y establecer emprendimientos basados en procesos productivos sustentables podrán analizar la situación económica del país sabrán cómo va fluctuando durante el tiempo la economía si va mejorándose en el país o entran en deterioro y si estamos en problemas ¿no es cierto? económicos el de ser resilientes y generar planes de desarrollo para empresas agropecuarias también articular los componentes del sector agroproductivo a través de la innovación la investigación gestionar condiciones oportunas para el trabajador del sector es decir gestionar condiciones oportunas desde el ámbito ¿no es cierto? de que yo como gerente o como miembro de un equipo de un agronegocio pues tener todas las condiciones de que mis trabajadores estén por seguridad laboral de salud también pues de las mejor de tengan un mejor entorno gestionar los recursos agropecuarios y procesos productivos y finalmente aplicar herramientas informáticas para el diseño por ejemplo herramientas informáticas como el sistema de información geográfica software de estadísticos etcétera que pueden ustedes aplicarlos en la ejecución y evaluación de los agronegocios esta es la parte que nos les recomiendo pues que tengan muy presente ustedes como futuros profesionales que tienen un campo amplio ocupacional una gran oportunidad entonces pueden casarse a donde refiero que obviamente deben que ser profesionales tener un buen trabajo y luego decidir otra etapa de la vida que tenemos los seres humanos ¿no? bueno a continuación vamos a hacer una actividad interactiva para que salgamos un poquito ya de lo que solo nosotros estamos participando Joana nos va a ayudar pasando un link me parece que ya lo pasó por favor lo vamos a abrir ya sea que esté en la computadora en el celular o en la tablet ese se va a abrir y Joana por favor nos explicas cómo funciona bien acabo de enviarles un link ese link ustedes van a responder a la siguiente pregunta nosotros ya hemos hablado hasta el momento conceptualizado de algunas facilidades que la universidad tiene y el compromiso que tiene con ustedes pero para nosotros también es importante saber cuál es el compromiso que ustedes tienen con la universidad con la carrera que están o ya están cursando y para ello es esta actividad en donde vamos a resumir y de cierta manera mostrar cuáles son los compromisos que ustedes como estudiantes tienen con la carrera entonces ¿en qué consiste? les acabo de enviar el enlace ahí ustedes pueden escribir no más de tres palabras por ejemplo yo tengo aquí ya alguien me contestó crecimiento y disciplina perfecto entonces quiero que cada uno de ustedes participe ¿sí? y esto aquí se va a armar una nube y luego vamos a dar lectura de las cosas que se van repitiendo desde ya muchas gracias bien yo les felicito a todos por haber compartido ¿sí? sus compromisos vamos a hacer una captura de estos y luego pues esperamos que ustedes al final ya del ciclo saber que todos actuaron con responsabilidad y que obviamente todos pudieron pasar desde ya muchas gracias bien bueno vamos a continuar con la jornada de esta noche para esto pues hemos destinado más o menos unos 10 máximo 15 minutos para que tampoco se alargue mucho la jornada pero que sean de vital importancia para ustedes ¿no? eso bien Rebeca adelante por favor hola buenas noches con todos un gusto un placer haber estado en esta charla muy educativa muy nutritiva en todo caso yo quería saber hoy me llegó un correo sobre el tema del MBE que asumo que es sobre el manejo bibliotecario de los electrónicos de los libros electrónicos quería saber que que me ayudaran explicando cómo yo podía hacer para la descarga el tema de que qué voy a encontrar qué beneficios o sea todo un poquito de todo eso bien perfecto estimada Rebeca sí dígan ya y quería también yo tengo como un poquito de de duda con los foros de discusión o sea sí me gustaría saber un poco más de este de este tema por supuesto por supuesto estimada Rebeca muchas gracias por su pregunta me parece que usted también escribió en el chat justamente tenía esa pregunta ahí bueno sobre el manejo del material bibliográfico le comento que algunas asignaturas optan por seleccionar un texto base qué significa un texto base o sea un texto que le va a permitir a usted tener la información de la materia como tal un texto que abarca más o menos el 60% del contenido de lo que el docente establece dar en esa materia sí de contenidos mínimos como tal que se ha planificado en la materia y se lo hace con la finalidad de que el estudiante pueda tener a la mano su texto base sí que significa que pueda tener en el celular algunos celulares aceptan el programa en la tablet en la computadora y usted pueda tener acceso directo al texto y vaya leyendo por ejemplo siempre en la guía didáctica en ese pdf que ustedes bajan en la página principal les colocamos leer la página 30 y 31 del texto base ustedes van al texto base pues esa es la autoridad de que ustedes puedan ampliar el conocimiento que uno les da en la tutoría y que está aparte de la guía didáctica ese es el beneficio como tal de que ustedes lo puedan llevar a cualquier lado y no necesiten internet para tener al igual que la guía didáctica lo pueden descargar es un pdf de la guía didáctica pero el material bibliográfico es un libro que es un libro electrónico prácticamente que por lo tanto ustedes van a poder tenerlo en su dispositivo electrónico y van a poder acceder a él en cualquier momento en cualquier tiempito libre que tengan en su trabajo entonces después de esas actividades familiares puedan ustedes leer ¿sí? ahora no como dijo Joana hace un momento no todas las materias tienen un texto base ¿por qué? ¿por qué dirán ustedes? por ejemplo en la materia de cadenas de valor agroproductivas realmente no encontré un libro como tal un libro de 300 o 200 páginas que me permita tener el 60% del contenido de lo que yo iba a impartir por lo tanto pues se optó por varios recursos educativos ¿qué significa recursos educativos? varios archivos de la web que tienen licencia que son de libre acceso para que ustedes puedan formarse ¿sí? eso se hace cuando uno como docente como responsable de la materia no encuentra un texto electrónico que yo le pueda brindar al estudiante y decirle mira Rebeca de aquí tú vas a leer la mayor parte de unidades y vas a formarte con este libro tienes que leer este libro por lo tanto cuando no hay texto base ustedes van encontrando en la guía por favor leer el texto de un ejemplo Aguirre 2021 en el cual encontrarán ABC contenido luego en otra unidad encontrarán por favor leer el texto de lazo 2020 en donde encontrarán CDE resultados o cuestiones ¿no? eso es cuando no hay un libro ahora hoy día yo en el en el paralelo que tenemos en Canvas procedí a colocarles el anuncio de cómo ustedes pueden acceder a este material ¿sí? la guía que ustedes tienen que seguir para descargarlo por lo general hay programas depende de la marca de la computadora depende del procesador de la computadora digamos del de la de del tipo de herramienta que ustedes tienen si estable si es computadora si es por ejemplo Samsung si es una computadora HP si es una computadora de cualquier computadora o sea ahí les dicen con qué programa descargar los archivos ¿no? y adicional a eso yo no soy una experta en descargar el material ni ayudarles a instalar los programas en el computador o en la o en la tabla por eso en el anuncio les puse que hay una sala de Zoom donde ustedes pueden ingresar permítanme voy a compartirles un ratito para quienes todavía no no han logrado leer yo les puse ahí que para las materias que aplique material como les digo por ejemplo en la materia de cadenas de valor que van a ver en tercer ciclo no aplica material ¿sí? entonces en las materias que aplica este material educativo ustedes van a encontrar justamente el material que ustedes puedan descargar ¿no? entonces mira aquí yo les puse un anuncio breve para que ustedes puedan descargar el material ¿sí? aquí está justamente la guía digámoslo así ¿no? material bibliográfico electrónico en donde ustedes dicen sistema operativo si no fuera para sistema operativo ¿qué sistema operativo tiene su tablet? su computadora ¿qué sistema operativo? ¿qué requisitos necesita para que ustedes puedan descargar el material ¿no? tienen aplicación de escritorio tienen el manual de descarga tienen el video también aquí o sea tienen toda la información para que ustedes descarguen ¿no? de igual manera tienen aquí la descarga directa en su escritorio si ustedes quieren hacerlo en la computadora que están trabajando y tener siempre ahí también pueden hacerlo acá y de igual manera en dispositivos móviles ¿no? aquí o sea les indica absolutamente todo sin embargo si ustedes tienen alguna duda que no puedan a lo mejor solventarla ustedes mismos descargando leyendo de igual manera tenemos una sala de zoom ¿sí? entonces aquí está mira si ya se realizó y tiene inconvenientes en descargar algún documento les repito no todas las materias tienen solo algunas entonces ustedes tienen que estar bien pilas en el momento de que su docente primer día de clase les va a decir si tiene texto base para que busquen o no tiene texto base ¿sí? entonces acá si ustedes quieren verificar cualquier cosa que a lo mejor no funciona está la sala de zoom en el horario de 4 a 8 de la noche es un horario en la noche para que ustedes puedan consultar hasta el 5 de noviembre ¿no? o también al teléfono con la extensión 3200 de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche o también si no dicen no es ahora yo trabajo entonces envían un email a estas direcciones ¿sí? a esta dirección para que ustedes puedan ayudarse también hay un whatsapp opción 5 soporte técnico de 9 de la mañana a 19 horas o sea hay muchos canales para que ustedes lo puedan descargar pero la función del material bibliográfico electrónico es básicamente que es el libro es donde pueden ustedes tener el programa con todos los libros electrónicos que van a utilizar durante el periodo académico algo importante estos libros están habilitados para el periodo académico se acaba el periodo académico se los deshabilita porque se supone que ustedes ya culminaron su materia ¿sí? si en el siguiente periodo académico se habilitarán los libros del próximo de las próximas materias que puedan tener ¿sí? eso es con respecto al material también ahí quería recomendar que para los que quizás tengan la duda de que si van a utilizar o no un el texto base un texto complementario la forma más fácil de verificar esta información es en el plan docente al final hay un apartado donde dice bibliografía y ahí ustedes pueden revisar si aplica o no aplica el texto base con ese antecedente sí luego pueden recurrir a lo que explicó Natalie en el caso que tengan dificultad de descargarlo porque muchas de las veces existe esta confusión a veces la materia no tiene un texto base y se pretende descargar y no van a tener esa información porque justamente esa materia no tiene un texto base entonces revísenlo en la parte del plan docente el último apartado bibliografía y ahí ustedes van a tener una certeza si hay o no o se va a usar o no un texto base exactamente gracias gracias aquí en la página principal tienen el plan docente ustedes pueden darle clic al plan docente lo descarguen al plan docente como tal y en la parte inferior en la parte última del plan docente en la parte última antes de las firmas dice bibliografía sí y aquí por ejemplo en esta yo no tengo un texto base texto base no aplica entonces no tengo texto pero qué es lo que si tengo la guía la guía que está justamente también en pdf que ustedes pueden tenerla tienen lo que es los textos complementarios sí que docente yo por lo general les sé poner los links para que puedan descargarlos les indico un anuncio descarguenlos si están disponibles o el link para que puedan acceder cuando ustedes necesiten sí entonces esto es el plan docente el plan docente es una herramienta estimados estudiantes que ustedes tienen que tener a la mano siempre por eso viene en pdf para que ustedes lo puedan descargar y lo vayan revisando algo también importante en sus aquí tienen la guía didáctica igual es el pdf de los contenidos que ustedes ven semana a semana algo también importante el programa del curso ustedes aquí tienen las fechas máximas de entrega de actividades miren o sea aquí ya tengo fechas pasadas no no este es el curso de ahora 7 de noviembre porque a los alumnos tienen un foro y tienen un taller hasta el 7 de noviembre luego el 14 de noviembre tienen un cuestionario entonces ellos ya saben que tienen que estar pendientes de estas actividades que son las calificadas no descuidándose obviamente de las recomendadas que también son importantes pero estas son las que van a servir para acreditar la asignatura sí entonces obviamente en el programa del curso ustedes pueden ver todo esto también ustedes en la opción canvas tienen el calendario para que ustedes bueno acá no sé cómo me aparecerá pero miren tienen por ejemplo lo que yo ya fui haciendo obviamente está tachado sí aquí por ejemplo miren yo estuve en un curso y no presenté un taller miren cómo me sale no tachado porque no lo hice sí o sí ustedes también les va a salir no y entonces aquí en esta parte de agenda ustedes tienen por mes por semana etcétera etcétera miren paso a noviembre y ya me sale hasta el 7 yo tengo que presentar todo esto de todas mis materias sigo y ustedes pueden tener su calendario a la mano o ingresar a canvas también hay la aplicación en el celular para que estén más atentos sí eso con relación al material biográfico algo importante de canvas y acá el foro por ejemplo yo tengo aquí estos foros que digo analice el papel de agricultura en la lucha por la erradicación de la pobreza del país tengo mi grupo de alumnos que ya va a responder o sea este es del año pasado por eso ya está respondido entonces ¿en qué consiste el foro? ¿con qué finalidad tiene el foro? el foro tiene la finalidad de iniciar un diálogo entre los estudiantes y obviamente el docente vigilando el diálogo pero el principal diálogo es de que haya esa interacción entre Natalie Jefferson Johanna Vinicio David Rebeca etcétera etcétera que haya y que diga a ver para mí la agricultura no tiene nada que ver con la erradicación de la pobreza y Jefferson diga no estimada en la política tal en la constitución en los derechos humanos etcétera está tal cosa revise mire luego Johanna viene sí yo estoy de acuerdo con Jefferson estoy de acuerdo con Nato o sea eso es un foro como estar presentes y estar discutiendo de un tema ¿sí? esa es la finalidad del foro que tu conocimiento sea respaldado por tus compañeros o también tengas esa discusión porque un foro es para discutir no para o sea de mal forma ¿no? de manera incorrecta sino con todo respeto hacia sus compañeros dirigirse y decir si estoy de acuerdo o no por tal razón ¿sí? entonces miren por ejemplo aquí mi estudiante responde ¿sí? obviamente tomando en cuenta la biografía y todos los aspectos académicos que tienen que tener un trabajo académico y responden los demás es importante destacar lo que el compañero manifiesta hablar de una el otro dice me parece de acuerdo el otro concuerdo con el compañero y habrá alguien que no está de acuerdo ¿sí? acá hay otro Felipe contesta y hay compañeros que de igual manera le responden ¿sí? miren le responden le dicen sí está bien está mal etcétera esa interacción entre ustedes y entre mí mediando ese foro es lo que busca el foro académico ¿sí? esa es la razón que se hace el foro académico para que quede escrito para que ustedes hagan una investigación no buscamos que copien y peguen aquí y que me manden un archivo en pdf y que yo tenga que leer cinco o seis horas lo importante es un párrafo que ustedes hayan sintetizado de todo lo que leyeron y puedan dar contestación al foro que les plantea su profesor el foro va a ser de un tema interesante que el docente piensa que necesitan justamente reformar ¿no? ahora no sé si quedó claro la parte del foro obviamente hay distintas actividades hay talleres hay cuestionarios hay investigaciones hay estudios de caso depende del profesor y depende de la materia ¿sí? y siempre hay cuestionarios en los cuestionarios por favor revisar algo muy importante que es la parte del número de intentos ¿sí? hay algunos estudiantes que abren el cuestionario se distraen en otra actividad y se cerró el cuestionario y luego estimada abrame el cuestionario que el foro avance a resolver lamentablemente no se puede hacer o sea ustedes tienen que tener la atención cuando vayan a hacer un cuestionario por favor leer tengo dos intentos perfecto cada intento de 15 minutos es decir que si yo 15 minutos no hago automáticamente se sube el intento como que yo lo hice ¿sí? o sea estar atentos absolutamente a todas las tareas que se plantean ¿ya? con la finalidad pues de de poder hacerlo bien ¿ya? en Canvas también tienen la bandeja de entrada donde se pueden comunicar con su docente aquí nada más tienen que por ejemplo poner cursos favoritos por ejemplo aquí los tengo carrera de agronegocios aquí como todavía no lo he escrito a nadie por interno pues no los tengo ¿no? pero aquí tranquilamente puedo yo seleccionar el listado de alumnos ¿sí? para que por ejemplo todos los de la carrera de agronegocio y puedo directamente comunicarme con mis compañeros con mis profesores que es una buena herramienta ¿sí? eso con relación a Canvas al foro material me estaba preguntando también continuando con las preguntas me preguntaban que si el examen puede ser en cualquier idioma si van a dar un examen buenas noches Natalia gracias si van a dar un examen de idoneidad puede ser de cualquier idioma eso sí está justamente en la página de servicios.tpl.edu.es slash inglés está la información para que los estudiantes puedan revisarla pero en realidad si es un examen lo puedes realizar de cualquier idioma en este caso tienen que inscribirse justamente en esta página que les comento está el proceso de cómo inscribirse hay un calendario académico donde consta la fecha de inscripción y la fecha en que deben rendir este examen los estudiantes tienen tres oportunidades y en la primera oportunidad que rinden el examen no lo aprueban tienen una segunda oportunidad y así una tercera oportunidad para rendir este examen de idoneidad para ya cerrar esta jornada que yo creo que ha sido muy productiva la mejor forma de predecir el futuro es crear entonces en sus manos está que ustedes puedan forjar su futuro puedan ser los futuros licenciados en agronegocios del país ayuden a sus padres a sus hermanos a sus vecinos a sus amigos a ustedes mismos a crear emprendimientos de agronegocios sustentables así que los animo al principio no va a ser fácil hasta acostumbrarse a la metodología hasta acostumbrarse ya a un ambiente estudiantil a lo mejor algunos estén forjando su segunda carrera entonces no va a ser tan fácil pero los animo a que no se den por vencidos tienen el acompañamiento mío de Jefferson del inicio de Joana del vicerrectorado tienen el acompañamiento de cada uno de sus tutores para que por favor no se dejen vencer nos animo a que pongan todo de su parte a que cumplan con sus compromisos a que se puedan cumplir sus expectativas siempre y cuando ustedes también nos apoyen con la responsabilidad puntualidad del caso entonces les agradezco mucho su participación el día de hoy ahora antes de irnos quiero decirles que sueñen en grande que estudien en grande innoven en grande hagámoslo en grande decidamos ser más estudien la UTPL como Universidad Técnica Particular de Loja pues les agradecemos su participación en la presente jornada que tengan una buena noche cualquier novedad cualquier información adicional les estaré publicando por el canal que tenemos directo en el campus pues un gusto haberlos visto esta noche y que nos hayan acompañado muy buenas noches hasta luego me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia Técnica Particular Técnica Particular Técnica Particular y motivar